Hola y bienvenidos a Insight Y nada, vamos a continuar donde lo dejamos Que bueno, ya sabéis, me seguían unos pollos Unos tíos, unos pollitos Y un cerdo también Y luego pues estuve como manipulando a unos Para abrirme yo mi propio camino Ahí supongo que está la gente a las que Controlan o se llevan o yo que sé Es que no Tiene pinta de tener Una historia un poco chunga, eh Transfondo un poco malrollista Supongo que esto habrá que empujarlo o algo No sé, ¿no? Me subo No, vale Aquí tengo Una cuerda por la que puedo subir Para que luego digáis Que aprender a subir por la cuerda no sirve de nada Unos pollos Eh, jaulas, tío Eso se van Tengo que subir por ahí, eh Está claro Vale, sí Y eso se van Tengo que subir por ahí,hhh Y eso Ki Claro Si Uy, no voy a llegar Vamos Me flipando, ¿llego ahí? Entonces ¿Qué va? ¿Cómo lo hago? Ah, cállate Ah, no Iba a saltar por la cuerda, pero Hostia, puta Hostia, puta, soy tonta Hostia, tío, que soy muy gili Que soy muy gili Que tonta Ahora sí, ¿no? Hostia Ahora Vale, vale, vale Ya lo he dicho, ¿no? Soy tonta Hostia, tonta Gracias. Esto qué mierda, ¿eh? ¿Esto qué es? Al fondo a la izquierda. ¿Y esto qué se supone que hace? Mira, otro controlador de mentes. No se ve una mierda, ¿eh? Tengo que pisar esas dos cosas a la vez. Vale. Vale, vale, vale. Pues... Ahora va a costar esto, ¿eh? Esto va a costar. Si el otro no viene... Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. A este lo controla al revés. Vamos a ver. 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 No. Vamos a ver. Una E Mientos oscuros Aplausos Pobre chaval Al menos sacan a cabo los cerdos muertos Y esas cosas desagradables Hostia tía, están todos como zombies Hostia la cámara Una rata Ah, que bien Menos mal Que no lo tengo que abrir pues Pero me hará falta abrirlo Vale Que es un elevador, ¿no? Que huele a leche Que huele a leche Que huele a leche Guau ¡Qué mal rolleto! Que paranoia, la verdad A ver, que no es por joder Pero... ¡Uy! Pobreta Pero tengo que pasar No, 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 no No, no, no. No, no, no. No, no. Deja de seguirme, cabrón. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.